Parque El Salvador La embarcación turística Antonio de Ulloa parte desde la dársena del canal de Castilla en Medina de Río Seco y nos ofrece un bellísimo paisaje histórico en el único canal navegable de España y lo tenemos aquí en nuestra provincia. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Es viernes 4 de junio, hemos amanecido hoy con cielos algo grises, con alguna que otra precipitación esta madrugada. Y a primeras horas de la madrugada, de la mañana, como estaba previsto. Pero eso sí, esa nubosidad va a ir levantando a medida que vayan pasando las horas del día. Nos espera un fin de semana todavía, bueno, con cielos algo nubosos, sobre todo mañana sábado, pero ya a partir del domingo se va a ir estabilizando el tiempo, ambiente ya más tranquilo y subida de temperaturas. Así que vamos a ver de momento qué tiempo tendremos mañana sábado. Como vemos, suben ya las temperaturas, lo vamos a notar en comparación con las de hoy. Nos vamos a quedar entre los 23 de la zona este y los 27, que va a ser la máxima más alta mañana. Estamos viendo ahí registrados, sobre todo en puntos del centro de la provincia. 27 Simancas, 27 también Laguna de Duero o Santovenia de Pisuerga. Las mínimas descienden ligeramente, todavía va a ser una madrugada algo fresca. La de mañana nos vamos a quedar entre los 7 y los 9, esos 7 grados, por ejemplo, que van a bajar a Valladolid Capital. Los 27 de máxima, un poco más cortas, al este de la provincia, esos 23 y 24, de Campaspero y Peñafiel, respectivamente. 8 grados aquí, de temperatura mínima. Se quedan con 9 en Pedrajas de San Esteban, en La Seca, en Villalar de los Comuneros, donde suben también hasta esos 27 grados. Se repite ese mismo valor en Medina del Campo y también en El Carpio. En general vamos a rondar los 25-27 grados, a excepción, como veíamos, de la zona este de la provincia, donde van a bajar hasta esos 23. Mañana, en general, va a ser una jornada ya bastante más estable, con poca nubosidad a primeras horas de la mañana, algo más por la tarde y por la noche. Valores máximos que van subiendo, siguen subiendo también de cara a los próximos días. Lo vemos ya reflejado en la previsión. El domingo alcanzaremos los 28 y ya el lunes, como estaba previsto, pasamos la barrera de los 30 grados, nos vamos a los 32 y seguirán subiendo de cara a la jornada del martes. Así que, como decíamos, tenemos un fin de semana más primaveral y luego ya un comienzo de semana, podríamos decir, bastante más veraniego. Así que, enhorabuena para los que les guste el sol y el calor, porque la próxima semana se prevé bastante calurosa. Terminamos ya el tiempo de la 8, viendo las fotos que nos envían ustedes a nuestro número de WhatsApp. Lo están viendo en pantalla, es la forma que tienen de ponerse en contacto con nosotros, enviándonos esas fotografías o esos vídeos, pero ya saben, siempre en horizontal. Valentín Rodríguez nos ha enviado esta bonita imagen desde el municipio de Santibáñez de Valcorva. También vemos el campo precioso de nuestra provincia, en este caso desde Renedo de Esgueva, imagen de José Antonio Satorre. Nos despedimos, pero volvemos alrededor de las 8 y 20, después de toda la información. Que pasen una feliz tarde. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!